Cerramos, llegamos al final de la tertulia en este lunes 27 de noviembre de 2023 estamos con Diego, con Gabriel, Gloria y Santiago escuchándolos ahora con un telegrama per cápita a ver, ¿quién va primero? Gloria Sí, en el marco del 25 de noviembre que es el día internacional para eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer yo quiero tener muy presente hoy a una tertulia que es Martina Casas y la denuncia, porque digo, hacer denuncia no es agradable o sea, el tema en el cual ella hoy tiene que estar gestionando o sea, mi solidaridad con Martina Recordemos, para los oyentes que no están enterados de qué estás hablando, ¿no? se supo en el día de ayer que Martina Casas denunció en la interna de su sector María Frente Amplista al diputado Gustavo Olmos por acoso sexual y laboral Exactamente Entonces eso en el marco justamente la Cepal dice que hay que hacer a propósito de esta fecha 16 días de activismo Bueno, en Uruguay nos despertamos con esa noticia yo la leí ayer pero mi solidaridad con una tertulia que creo que una sola vez quedamos en una mesa en común Gabriel, tu tema Bien, primero sumarme a la expresión de solidaridad con Martina yo también en la tertulia compartí pocas veces con Martina pero en la vida política y hemos compartido mucho así que sé que es una situación muy complicada y merece expresar públicamente la solidaridad y el respaldo y lo otro cortito es que se cumplieron en estos días 50 años de la publicación de un libro manual para entender quién vacía el sobre la quincena de José Luis Macera que es un libro de divulgación marxista de los más leídos en el mundo increíble por uno de los matemáticos mejores y tiene dos características que hicieron que fuera así una que se publicó tuvo la mala suerte que se publicó en el 73 entonces efectivamente estuvo prohibido se difundió en todo el mundo y él después estuvo preso y acá hubo que reeditarlo y no había muchas ediciones segundo se hizo una actividad de homenaje en la que participó Marcarian Roberto Marcarian él es rector alumno y estuvo preso con Macera Carolina Cose que también fue alumna en ingeniería de Macera y Bruno Giometti economista que estuvo muy bien muy recomendable y se reeditó y termino porque en este que ahora estamos recordando en el 83 justamente tú hablabas en un medio referencial jaque Flores Mora le dedicó una contratapa a Macera que se llamaba liberen a las ecuaciones diferenciales que porque no podía titular de otra manera referido a este libro pidiendo la libertad justo en ese año también así que quería traer a colación esa cosa tan de solidaridad que hubo el de Santiago ahora buenísimo muy gracioso me llevaste mi abuelo me lo dio para leer ese de niño tendría que volver a mirar creo que probablemente tenga tenga más más para visitar ahora para reverlo así que es una buena invitación a leer quién va a hacer el sobre de la quincena no yo recordar nada más que este miércoles son las elecciones universitarias que digamos en toda la universidad dentro de economía recomendar la votación que estamos haciendo del CEPCEA que es la la agrupación de egresados se vota con dos listas al mismo tiempo porque son dos órdenes que se están votando y bueno toda la información del padrón y eso está en la página de la universidad barra elecciones y bueno pueden acceder ahí a todo obviamente también estudiantes se presentan todas las listas de la febo en todos los centros de estudiantes etcétera así que nada un recordatorio sobre eso seguimos otros temas Diego solamente una reflexión porque el sábado tuve la oportunidad de participar acá en Trinidad de ver un concurso nacional de quimioterapia adaptada que vino muchas delegaciones del interior de todo el país de varios departamentos y ahí uno se queda realmente reflexionando y pensando y vaya al reconocimiento y valorar cuántas organizaciones sociales y padres están trabajando mucho por la discapacidad y a veces digo hay que verlo de cerca bueno solamente obviamente al que tienen una situación personal lo vive de alguna manera pero hasta que no lo vemos muchos uruguayos como que no terminamos de ser sensibles frente a ciertos temas y el sábado hubo muy buen fue el primer concurso nacional de quimioterapia adaptada y la verdad que fue una muy buena actividad deportiva y de solidaridad que vale la pena resaltarla el reconocimiento Gloria Robaina Gabriel Masarovich Diego Irasabal Santiago Soto gracias a los cuatro por acompañarnos hoy en otra de estas tertulias nos reencontramos en la próxima dentro de unos días ¿les parece? un abrazo chau 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 chau